¿Te perdiste nuestra fiesta de noche vieja? Asistieron los grandes del cine ¿Existe alguna posibilidad? ¿O por qué no? ¿Qué será? ¡Esto es salvar lo nuestro! De la moda Desde luego no he tenido ningún éxito con este traje ¡Pedrojota! ¡Estoy alta del mundo! Las estrellas más brillantes ¡Qué saluda al fondo! Hija, por Dios, ripita, que susto me has dado No te preocupes, es el coche de Antonio Banderas y Melania Gris Y por supuesto ellos Martes y trece ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? He sido yo Esta vez no te lo pierdas A Belén Pastores Esta noche en La Primera Si prefieres las historias de amor Con un final feliz Preferirás preservativos control Control, control Para gente enamorada Atrévete Con algo muy fuerte Una dinamita ¡Me gusta! ¡Tiene mecha! Dinamita El chicle explosivo ¡Viva! Tiene mecha ¡Viva! Gracias por ver el video.